La importancia de la alimentación en el proceso de evolución Conociendo el principio básico que rige la vida en donde todo es energía y es el movimiento manifestado en la energía divina devenida del único Padre Creador de donde surge la vida en sus infinitas manifestaciones es esencial para todo individuo en estado de aprendizaje y evolución hijo del Padre Creador comprender, aceptar y concientizar la importancia de una correcta nutrición en el momento de tomar alimentos para mantener sano el vehículo físico de manifestación Es importante comprender que el alimento no es ni debe convertirse en ningún tipo de recompensa ni instrumento de festejo, distracción o esparcimiento sino que simplemente el acto de alimentarse obedece únicamente a una necesidad de nutrición pero no es un acto para complacer al ego o a la vanidad y banalidad de los sentidos físicos externos Es decir, que hay que saber discernir entre alimentarse para mantener sano el vehículo físico de manifestación externa de la gula que se ejerce para generar placer ocultar las dificultades o disimular y aplacar las ansiedades que devienen de la preocupación la irresponsabilidad y las expectativas que son consecuentes en aquellos individuos que no trabajan en su propia evolución o aún no han logrado fortalecer el carácter a través de la fe y el ejercicio del amor en la conciencia y la acción al servicio del entorno y la atención de las necesidades de todos y todo lo existente alrededor La ingesta desmedida y descontrolada de alimentos y la errónea elección en cuanto a la calidad de alimentos que se eligen ingerir es directamente proporcional al estado evolutivo del ser que será afectado de forma positiva o negativa de acuerdo a la calidad de alimentos que elige ingerir cualquier individuo Los alimentos que devienen de situaciones de dolor y sufrimiento como son la carne y otros productos que sólo estimulan los sentidos y alteran directa o indirectamente el estado de conciencia como el azúcar, el alcohol, las harinas y muchos otros deben evitarse para favorecer una mejor y más rápida purificación del vehículo físico y el resto de los vehículos inferiores de manifestación etérico, mental inferior y emocional La ingesta de alimentos con exceso de grasa, azúcar o harinas pueden traer problemas al sistema digestivo y contribuir a generar ira o exceso de energía que de no saber cómo canalizarla de forma correcta y divina esa energía puede transformarse en ira, lujuria o violencia Comer con conciencia, en paz y armonía Tomando los alimentos sanos que estimulan y favorecen nuestra nutrición y elevación de espíritu y conciencia se transforma en una práctica espiritual muy profunda en donde cada bocado se disfruta con gratitud y amor tomando conciencia de la energía que recibimos a través de los alimentos que ingerimos Tomar conciencia de la comida que está llegando a nosotros implica valorar el maravilloso hecho de estar sentados sin preocuparnos por nada más dando al momento de la comida un valor espiritual aportándole silencio, alegría y armonía Al comer de manera consciente no estamos comiendo o masticando nuestra ira, ansiedad o proyectos sino que nos estamos nutriendo de ese alimento bendito que por gracia divina llega a nosotros La digestión es el proceso metabólico que más energía consume Por lo tanto, al tomar alimentos fáciles de digerir y nutritivos nuestro cuerpo absorberá la mayoría de los nutrientes y sentiremos una gran alegría y libertad Comer menos de manera natural aprender a alimentarnos descubriendo que solo necesitamos ingerir sin dejarnos llevar por las apariencias y conectados con nuestro ser divino interno nos conducirá a la armonía interna Decreta Yo soy la alimentación perfecta aportando a mi vehículo físico los nutrientes exactos para su perfecto funcionamiento Yo soy armonía, alegría y gratitud al momento de recibir el alimento Yo soy consagrando el momento de la comida como un proceso espiritual como un acto de alimentación consciente y de gratitud al Creador por darme el sostén para poder cumplir con mi parte en su plan divino Yo soy pidiendo por todos mis hermanos para que todos puedan llevar el pan a su mesa el pan de la vida el pan del espíritu y el alimento para sus vehículos físicos todo conforme a la ley de Dios y a la voluntad del Padre Te amo Padre por sobre todas las cosas Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!